ACM, al compás del mundo Y tuvieron que soltar, y ahora me hicieron otro Querellas que tengo allá, sin tener nada Son ladrones, esos son los ladrones Los policías son, los ladrones Capitán Caicilla, ese mismo Me mató a golpe, le entró a palo a la mujer mía también A la mujer mía le entró a palo también Ese ladronazo, quería vender mi peso, que yo le diera Después que me soltan de aquí, que es una garantía económica Quería que yo le diera vender mi también Y que no me iba a soltar Ese ladrón Así mismo, ellos están claros aquí Que son los policías que hacen los daños Ellos están claros en la fiscalía aquí Que ellos están claros aquí, que son ellos que hacen los daños Esos ladrones, y que le levanten mis pesos Porque me dejen una garantía económica aquí Y misión en otros casos allá, esos ladrones ACM, al compás del mundo